¿Qué es la infraestructura y el hidráulico? Porque precisamente porque no estamos en nómina Somos unos... ¿No son funcionarios? Pues sí, tenemos funcionarios pero no digamos de nómina Porque aquí hay dos figuras, el superdelegado y el delegado alterno Superdelegado, pues ya saben quién es Por aquí en el estado de Veracruz Y aquí esta delegación alterna acaba de surgir hace un mes y medio El mes de febrero ¿Quiénes la integran? ¿Quiénes la integran? Pues aquí cabezo yo la delegación y ahí tengo mi equipo de trabajo ¿Se conforman con alcaldes? ¿Apoyan alcaldes? Exactamente, la nuestra voluntad es social Social como ahorita que vengo a hacer las visitas a los alcaldes Los reunimos, les pongo aquí en la mesa de trabajo ¿Los alcaldes no hacen una erogación económica? Ninguna Ningún cobro, ningún costo de mi parte Ni de ninguno de los que están conmigo Si alguien se presenta en mi nombre, por favor háganmelo saber al alcalde Y llámeme Oiga, que mandó a fulanito que quiere y tanto No, no, para nada, ni un peso ¿Y el nombre y cargo? Ingeniero Roberto Sánchez Migoni, delegado alterno del gobierno federal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!